Desde hace algunos años, la tecnología ha permitido la creación de aeronaves no tripuladas para llevar misiones de vigilancia y en algunos casos de ataques armados. Se los conoce como drones, aviones operados a distancia que cuentan con cierta autonomía, una especie de robots del aire. Esta tecnología, propia de naciones con alto desarrollo, existe y se produce actualmente en Ecuador. A tal punto que se prevé que en un corto plazo empecemos a exportarla. Pero los drones no se limitan al ámbito militar. A continuación, veremos que estos aviones son capaces de mucho más. Hay un nuevo protagonista en los desfiles militares. Se exhibe con orgullo porque es fabricado íntegramente en nuestro país y porque tras él hay un importante trabajo de investigación de más de un centenar de personas. Se trata del avión no tripulado de la Fuerza Aérea, conocido también como el dron ecuatoriano. En el Centro de Investigación y Desarrollo de la FAE, ubicado en el aeropuerto de Ambato, se reúne a diario un equipo interdisciplinario de técnicos aeronáuticos, pilotos y profesionales graduados de universidades politécnicas. Todos y cada uno son responsables de que esta nave haya levantado vuelo. No ha sido fácil, ni tampoco algo que se ha dado de un día para otro. Nuestro país, aproximadamente desde el año 2000, comenzó con el tema de los no tripulados, dentro del seno del Centro de Investigación de la Fuerza Aérea. Pero es desde el año 2008, en que con un apoyo decidido de CENESID, Fuerza Aérea y Ministerio de Defensa, es que se inicia el desarrollo propiamente de aviones no tripulados con capacidad de vuelo autónomo. Empezaron con un modesto prototipo al que bautizaron como Gorrión. Luego dieron un salto más ambicioso y nació el mítico Fénix, hasta llegar al más intimidante Gavilán. Un avión totalmente táctico, de alta movilidad, de mucha flexibilidad, con capacidad de llevar un payload de 15 kilogramos, que es una cámara importante, llevando una cámara tipo FLIR, que puede hacer muchísimas cosas en tareas de vigilancia y reconocimiento. El dron Gavilán tiene una autonomía de vuelo de 5 horas, alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora y llega hasta los 15.000 pies de altura. Puede volar y transmitir hasta 150 kilómetros de la base, y además de sus tareas de vigilancia, también sirve como una repetidora para comunicaciones. Tiene una envergadura de 6.5 metros y cuenta con una cámara térmica, que transmite en vivo y que tiene visión nocturna. Esta tecnología ha sido clave desde hace años en misiones de guerra, ya que no pone en riesgo a soldados o pilotos. Países como Estados Unidos han potencializado su uso en lugares como Afganistán o Yemen. Ecuador se interesó en estas naves para realizar vigilancia en sus líneas costeras y fronteras. Nosotros hemos comprado a Israel aviones no tripulados que balean más o menos alrededor de 20 millones de dólares. Cuando nosotros hacemos desagregación tecnológica, ingeniería inversa, podemos producir aquí. Esa desagregación tecnológica significa haber estudiado cada uno de los componentes de un dron extranjero y empezar a producir nuestras propias piezas, generar diseños adaptados a nuestras necesidades y utilizar talento nacional para crear una nave propia. Lo que nos vale 20 millones, acá lo estamos haciendo en términos del costo, de lo que se estaba haciendo, son de 350 mil dólares, un avión no tripulado. El presupuesto inicial para la creación del primer prototipo de Gavilán es de 3 millones de dólares. Esto incluye todo el sistema, programación, fabricación de piezas, estación de operación en tierra, manuales de uso y mantenimiento, hasta obtener finalmente la nave en completo funcionamiento. Cuando se produzcan en serie, el costo disminuirá. Pero, ¿cómo se fabrica un dron? Por un lado hay que diseñarlo, y aquí se utilizan programas de alto nivel en el que no solo se da la forma, sino que se emulan túneles de viento que permiten hacer una prueba virtual de resistencia. También podemos ver las trayectorias que obedece el flujo de aire y ver en qué partes del fuselaje se crea turbulencia, en qué parte hay conflictos, y entonces modificamos el diseño y reestructuramos todo. Luego hay que realizar el prototipo, para lo cual se usa fibra de carbono, un material liviano y flexible, pero muy resistente que parece una tela. Con ella se da forma a las partes diseñadas y se crean moldes, que finalmente se convierten en las piezas del avión. Otros componentes se fabrican en madera, con taladros robóticos que cortan con precisión milimétrica cada una de las piezas. Otro grupo está encargado de la mecánica. Aquí arman motores resistentes de bajo consumo y alta exigencia. Finalmente está el grupo encargado de crear el cerebro de esta máquina, el componente electrónico que estará en comunicación con la base y que podrá funcionar con autonomía para realizar las distintas misiones. Lo que hemos obtenido es una masa crítica de investigadores, infraestructura, con capacidad de poder mirar ya de otra manera los proyectos de desarrollo tecnológico aeronáutico. Con cada prueba de este sistema, el grupo aprende y corrige, desarrolla nuevas capacidades para el avión y afina detalles. Todo con el fin de crear un dron ecuatoriano que pueda producirse en serie e incluso pueda ser exportado. Por lo pronto, los drones son utilizados para necesidades locales y se están probando en lugares como Lago Agrio o Napo. La vigilancia es la primera aplicación, pero hay otras. Esta aeronave está dada para la vigilancia y reconocimiento principalmente. Por ende, se puede realizar todo lo que es vigilancia en sectores fronterizos, seguridad de recursos estratégicos, vigilancia de holoductos, recursos hídricos, parques nacionales. Lo que está usted viendo aquí no es una animación computarizada ni un efecto especial. Son drones perfectamente sincronizados y programados con la única finalidad de dejarnos con la boca abierta y de paso, promocionar una marca de autos de lujo. Si usted pensaba que esto solo podría pasar en el futuro, pues el futuro ya llegó. Y no es una ilusión. Los drones son cada vez más comunes y están pensados para diferentes usos. La gigante de ventas por Internet, Amazon, incluso propuso entregar algunos de sus paquetes con drones, pero la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos prohibió el uso de estas naves para fines comerciales, algo que también preocupa a Hollywood y que ha gastado más de 4 millones de dólares en cabildeo para que cambie esta regulación. En nuestro país no existen normas para los aviones no tripulados y los drones vuelan libremente por el cielo. Gracias a eso, personas como Juan Carlos han encontrado una nueva forma de negocio. Él construye estas aeronaves y las programa en base a su propia investigación. Dice que ahora es muy fácil poder armar estos aparatos. Pero era complicado traer esas piezas o era sumamente caro. Lo bueno es que ahorita con toda la globalización pues todo se ha achicado y entonces ya puedes tú por correo tranquilamente mandar a pedir las piezas, comprarlas por Internet, pagas de pronto con una cuenta de PayPal y la traes, te dura como 30 días en traer esa pieza. En una demostración de pericia y control, Juan Carlos hace una prueba en la sala de su casa. Él practica desde hace años aeromodelismo por diversión, pero ahora, gracias a la versatilidad de esta nave, se dedica a hacer levantamientos topográficos. El vuelo tú lo puedes hacer por decir, escandear un campo de fútbol, digamos, o el Parque de la Carolina. Lo puedes, que tiene 8 hectáreas, lo puedes escandear en 7 minutos. Lo que antes era una afición, ahora se convirtió para él en una nueva fuente de ingresos y admite que este aparato le ha cambiado la vida, pero finalmente nos la cambiará a todos. Fabrizio Terán es productor de televisión, y en los últimos años ha incorporado la tecnología de los drones para ofrecer una nueva perspectiva a sus clientes. La calidad de lo que se está obteniendo es espectacular, porque es un, ya les digo, es una visión distinta, es un punto de vista distinto de ver el país desde el aire. Y ahora, con este tipo de productos, pues, hay la facilidad de conseguir buenas imágenes y hacer sobrevuelos que ni siquiera un helicóptero las podría hacer. imposible desmentir sus palabras, ya sea un espectacular amanecer en el lago San Pablo o mirar las golondrinas bajo el puente de los caras. Son imágenes sorprendentes. Sin duda, otro debate para los tiempos modernos, porque no es lejano el día en que todos tengamos uno de estos en casa y que nuestros cielos estén poblados de zumbidos. Usted puede volver a ver todos nuestros reportajes visitando nuestro micrositio www.ecuavisa.com slash vision 360. www.ecuavisa.com